Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy realizaremos el bordado número 3 para la página 21 para el libro de bordado que estamos haciendo. Iniciamos bordando la palabra miércoles. Vamos a utilizar 3 hebras de hilo y una aguja del número 6. Aplicaremos el punto de cadena para realizar el bordado de las letras. Aplicaremos la técnica que te mostré anteriormente para realizar el punto de cadena. Pasamos nuestra aguja por debajo del primer punto sin perforar la tela y reinsertamos la aguja y así formamos el primer punto de cadena. Avanzamos por detrás, reinsertamos la aguja y pasamos nuevamente la aguja por debajo del primer punto de cadena y así formamos el segundo punto de cadena. Y avanzamos. El dibujo que estamos utilizando en esta clase lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedes descargar el archivo y realizar la transferencia a tu tela. Finalizamos. 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 Finalizamos la primera línea para la letra M. Aplicamos los mismos pasos para las siguientes líneas. Aplicamos primero un pequeño punto, pasamos nuestra aguja por debajo de ese punto sin perforar la tela y así formamos el primer punto de cadena. Y repetimos el paso. Recuerda que estamos usando tres hebras de hilo y una aguja del número 6. Día de hoy estamos realizando el bordado número 3 para la página 21 para el libro de bordado que estamos haciendo. Si te has perdido en las clases anteriores, recuerda que todas se encuentran disponibles y explicadas paso a paso en mi canal de YouTube Bordando Arte. Si tienes dudas al respecto, déjame todas tus dudas en los comentarios y en breve te responderé. Sobre la tela que estamos usando para realizar las páginas de nuestro libro se llama Manta Cruda. Pero si en tu ciudad o país no encuentras disponible este tipo de tela, no te preocupes, puedes utilizar el que creas conveniente. Entre ellos pueden ser tela tergal, lino, gabardina, entre otros. Gracias. Gracias. La letra M nos quedó así de preciosa. Continuamos aplicando el punto de cadena para las siguientes letras. Para formar el corazoncito de la letra I, vamos a aplicar dos puntos de margarita. Observa muy bien los pasos. Insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Y así formamos el primer punto de margarita. Listo, hemos bordado la palabra miércoles con el punto de cadena. Para complementar el bordado de las letras, vamos a bordar el siguiente platito y tacita. Vamos a utilizar el punto de cruz. Y usaremos solo una hebra de hilo y una aguja del número 6. Aplicaremos el punto de cruz como lo vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Vamos a aplicar el punto de cruz por todo el contorno del platito. Recuerda que este dibujo lo puedes descargar de forma gratuita en mi página web bordandoarte.com En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas descargar el archivo y realizar la transferencia a tu tela. Continuamos aplicando el punto de cruz. Recuerda que para realizar el punto de cruz existen varias formas. Cuando realizamos el muestrario e hicimos el punto de cruz, te compartí dos formas diferentes de realizar este punto. Ahora mismo estamos utilizando solo una forma. Aplicaremos el punto de cruz de ambos círculos, el del interior y el del exterior. Listo, así nos va quedando el platito. Ya que apliquemos el punto de cruz de ambos círculos, vamos a aplicar los detalles finales. Vamos a realizar las siguientes florecitas. Iniciamos aplicando el nudo francés. Estamos utilizando solo una hebra de hilo. Realizaremos un pequeño punto de tallo. Observa muy bien los pasos. Con un hilo de color verde vamos a realizar el punto de margarita para simular las hojitas. Seguimos utilizando solo una hebra de hilo. Gracias. Por el lado contrario también aplicamos tres puntos de margarita. Ahora bordaremos los pétalos para nuestra florecita. Vamos a usar solo una hebra de hilo. Y aplicaremos el punto de margarita para realizar los pétalos. Listo, así de preciosas nos han quedado las florecitas. Ahora vamos a bordar la tazita. Para el contorno de la tazita vamos a usar el punto de tallo. Vamos a usar una hebra de hilo y una aguja del número 6. El punto de tallo también lo vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Recuerda que si aún no lo haces, en la descripción de este video te dejaré los enlaces para que puedas realizar tu muestrario. Y si aún no comienzas a realizar tu libro de bordado, en la descripción de este video te dejaré los enlaces anteriores. Y si tienes dudas al respecto, déjame tus dudas y en breve te responderé. Continuamos aplicando el punto de tallo para realizar el contorno de la tazita y del platito. Y si te gustan mis clases de bordado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. En esta parte vamos a aplicar puntos rectos. Para los detalles de las florecitas, vamos a aplicar el punto de margarita. Seguimos usando solo una hebra de hilo. ¡Listo! Ahora terminamos el bordado número 3 de la página número 21. Recuerda que el dibujo lo puedes descargar en mi página web bordandoarte.com Si te ha gustado la clase, te invito a que compartas mis videos, a que me dejes tu like y tus comentarios. Y no olvides enviarme tus avances a nuestro club bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase.